Han regalado estos chicos de la fórmula metropolitana ¡Ay, Piorno! Que habrá pasado acá Ay, 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 Piorno en el roce En el semitrompo, veremos qué pasó Si lo logran pasar No lo lograron pasar gracias a la Diferencia que llevaban Además de hacer un trompo y quedar en pista Cuando vemos ya camino libre Para el primero de esta carrera Señores, San Franco, Bárbara se va a llevar la victoria Por ese semitrompo Se despiste del quien era líder Juan Cruz Piorno, San Franco, Bárbara Buscando la victoria en el último tercio De vuelta, mire el espejo No está más Piorno, allá viene Piorno Segundo lugar para Piorno Será tercero Esquivel, será cuarto Fachilo, será quinto Ríos Última curva y entrada de cuadros Gana San Franco, Bárbara Vuelve a la victoria, gana San Franco Bárbara Ganó, ganó San Franco Bárbara, y tal final De la fórmula metropolitana Carrera con muchas Las alternativas Se va a llevar Bárbara Excelente carrera La fórmula metropolitana En el caso de Bárbara Quien largó desde la Pol Perdió el primer puesto Con Tommy Serna Quien fue Quien hizo un despiste Y terminó afuera Perdió la segunda posición Perdió la primera posición Que le había quedado después Con Piorno Lo siguió, lo siguió, lo siguió, lo siguió Hasta que el error de Piorno En la última vuelta Hizo que Bárbara se quede Con la victoria Como decíamos Vamos al clasificador final De la primera carrera De la fórmula metropolitana En el primer puesto Bárbara Segundo Piorno Tercero Esquivel Que largó décimo Cuarto Fachelo Que largó último Que largó último Quinto Río Sexto Martínez Séptimo Landa El primero del campeonato Octavo Serna Noveno Chac Décimo Mancuso En el puesto once Otto Fritzler Quien no pudo terminar la carrera Claro, porque hubo situaciones De despiste múltiple Y de mando A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo se resolvió la maniobra? ¡Papá! Un pequeño error ¡Ay! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Bueno ¿Y si es para Esquivel? ¡Claro! Exactamente Veremos qué resolución Tiene esta carrera Que como les decía Tuvo múltiples Alternativas De despistes Múltiples Abandonos importantes Esto termina En el segundo piso De la torre Me parece ¡Ja, ja! Mirá vos Mirá la luna Cos magnífica Mirá la luna Me hiciste acordar un tema Mirá la luna Y ahí está Mirá lo Barbara Barbara cree que ha ganado La carrera Y lo bien que hace Venía del duelo Mano a mano Prácticamente Pontón a pontón Con Juan Cruz Piorno Pero Hubo ese mínimo Rosa Habrá que investigar La maniobra Más de una oportunidad Para determinar Si hay alguna responsabilidad En la pista Ganoyan Franco Barbara Segundo Juan Cruz Piorno Y tercero Ignacio Esquivel Cuarto El auto de los facheros Mirá vos Largón en la última fila Terminó cuarto Ríos en una pelea Cinco adjuvantes Mientras tanto Veremos que no se vea ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Me parece que sí Bueno, esperamos Naturalmente el llamado De nuestros periodistas Para saber Qué ha sucedido Si finalmente Hay alguna resolución inmediata Hasta ahora el recinto marca Barbara Piorno Esquivel ese es hasta ahora el podio en pista primero, segundo y tercero veremos si hay alguna ulterioridad pero van camino hacia la plataforma de podio los mejores clasificados de esta final la primera, de esta séptima fina del campeonato de la fórmula metropolitana salvó la ropa, a ver la maniobra es para analizarla mucho es un mínimo roce en el tren trasero en una curva donde el auto ya tiende a deslizarse un poco ese es el final de la maniobra claro, ahí ya se monta arriba del piano el auto se le pone de costado ¿se puede decir? vamos a ver que pasa